Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un pollo con ciruelas, aunque le vamos a añadir un montón de verduras diferentes para darle color y sabor. Los ingredientes que necesitaremos son contrabuslos de pollo, las ciruelas, que vamos a echar bastantes, dan un sabor muy rico y al final salen caramelizadas y exquisitas. Vamos a utilizar pimiento verde, zanahorias, puerro, tomate, ajo, patatas, cebolla, luego vamos a utilizar una mezcla de hierbas provenzales que se llama, que llevan tomillo, romero, etcétera, pimienta blanca, perejil, sal y aceite de oliva. ¡A por ello! Lavamos, pelamos y cortamos nuestras verduras al tamaño que queramos. Nosotros vamos a cortarlas en trozos medianos grandes, pero podéis utilizar cualquier tipo de corte, en juliana, en aros, brunoise, como más os guste. Ahora vamos a hacer un majadito para ponerle al pollo y que coja bien de sabor. Vamos a echar dos o tres dientes de ajo en el mortero, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, le añadiremos nuestras hierbas provenzales, tomillo, romero, esto lleva mejorana, ajedrea, le añadimos perejil, que no lleva, pimienta blanca y sal. Y machacamos. Y a esta mezcla, que ya huele de maravilla, le vamos a añadir una cucharadita de pimentón, que le va a dar mucho sabor, olor y algo de color. Vamos a poner todo en una bandeja para horno. Nosotros lo vamos a poner en la propia bandeja porque vamos a hacer cinco contrabusgos, pero si no lo podéis poner en una bandeja de pirex o de barro, lo que tengáis. Vamos a echar una primera capa de aceite de oliva. Colocamos nuestras piezas de pollo. Vamos a salpimentar los contramuslos. Le echaremos nuestra mezcla del mortero. Vamos a impregnar por encima al pollo con la mezcla que hemos hecho en el mortero. Lo extendemos bien. Si no tenéis un pincel, lo podéis hacer con la propia cuchara. Y ahora colocaremos nuestras verduras y nuestras ciruelas por toda la bandeja. No tengáis miedo porque luego se quedan en nada. Cebolla, patata, tomate, apio, puerro, pimiento verde, zanahoria y las ciruelas, que dejaremos algunas cerca del pollo para que le den bien de sabor. Por último, vamos a echar aceite y sal sobre las verduras. Y un vaso grande de cerveza. No lo habíamos dicho en los ingredientes, pero la cerveza le va a dar un sabor que ya veréis, espectacular. Nos vamos al horno previamente recalentado a 180 grados. Y lo dejaremos durante aproximadamente una hora. Y aquí tenéis nuestro pollo asado con ciruelas y cerveza. Y os dejamos con un chiste. Es un examen eliminatorio y la piña saca un 3, la fresa saca un 4 y la ciruela saca un 6. ¿Cómo se llama la película? ¡La ciruela pasa! Bueno chicos, muchas gracias a todos por seguirnos, suscribiros al canal y activad las notificaciones. ¡Nos vemos muy pronto!